Los motivos son claros. Al inicio de esta pandemia y en el aislamiento obligatorio preventivo, muchos de los maestros viajaron a sus lugares de origen para estar con sus familias. En el momento no hay como garantizar el desplazamiento de ellos a los municipios o las veredas donde están ubicados los colegios. Además, más de 400 instituciones educativas no cuentan con el servicio de agua potable. Luego de estudiar entonces los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, hemos decidido que en Antioquia los colegios oficiales adscritos a esos 117 municipios no certificados privilegiarán la educación en casa. La Secretaría de Educación del Departamento anunció que tanto a los maestros como a los estudiantes se les garantizará el acompañamiento con herramientas como radioeducación, teleeducación y guías, de manera que puedan cumplir con sus actividades diarias. Los colegios privados pueden, de acuerdo al protocolo de bioseguridad implementado, tomar la decisión institucional de volver. Los municipios certificados obviamente también pueden tomar su decisión. Me imagino que en próximos días se estarán pronunciando los secretarios de educación de esos municipios. La funcionaria aseguró que las instituciones oficiales que quieran adoptar la ruta de alternancia deben cumplir con una serie de requisitos. La primera, consultar y concertar con los padres de familia de la institución educativa. Segundo, mirar con el consejo directivo del colegio si efectivamente esa es una decisión concertada y avalada con la comunidad. Tercero, mirar con el secretario de salud del municipio cuál es el comportamiento de la pandemia en el municipio específico. La decisión aplica para las instituciones oficiales del departamento.